Esta semana encontraron a varios estudiantes consumiendo drogas en el Colegio Técnico Profesional de Corredores, hechos que no son nuevos en este recinto educativo. ¿Qué se está haciendo en este colegio para contrarrestar esta lamentable situación? Ya hemos encontrado otra vez estudiantes atrayendo droga a nuestra institución y consumiéndola. Ese fenómeno se ha venido presentando en nuestra institución hace un tiempito para atrás, pero es a raíz de un trabajo que también estamos haciendo para poder tratar este tipo de problemas de nuestra institución y mejorar en todos los sentidos. Los casos que se han dado han sido porque nosotros hemos estado buscando la forma de encontrar y evitar que esto se pueda seguir dando en el colegio, evitar que nuestros estudiantes caigan en una adicción que no es lo mejor. Queremos estudiantes de bien, queremos estudiantes que sean personas buenas en la sociedad. Están trabajando en todos los aspectos, pues es un tema preocupante en la zona. Sí les quiero comentar que el colegio, o sea, estamos trabajando en todas las áreas de mejoramiento de nuestra institución, preocupados por la situación que vivimos en este momento, no solamente en nuestro colegio, sino en las comunidades y en nuestra comunidad, dado el caso del consumo de drogas de los estudiantes, nos hemos dado a la tarea de buscar y poder mejorar en esos sentidos. El contacto con los padres de familia es constante para que los jóvenes caigan en cuenta de la situación que viven. Además, tienen charlas con distintas instituciones. Cuando digo mejorar es porque buscamos esas, encontramos a los estudiantes, llamamos a los padres de familia y trabajamos en beneficio de nuestros estudiantes. No queremos hacerle una acción correctiva al estudiante para maltratarlo, sino más bien para que vean el error que están cometiendo y que el joven pueda mejorar su sistema de vida. Entonces, nuestro trabajo va hacia ahí. Estamos trabajando con charlas con las drogas, estamos trabajando con la policía para darles charlas también sobre la ley penal juvenil, estamos trabajando con la prevención de las drogas en los estudiantes, en reuniones de padres de familia, trabajamos también con padres de familia. La directora destacó que el trabajo tiene que ser en conjunto para enfrentar la situación. Sacamos de la agenda un poquito para trabajar con ellos y también decirles que cuiden a sus muchachos, porque es trabajo común, esto es un trabajo de personal docente, de padres de familia y de los estudiantes. Gracias a Dios tengo un personal docente que está comprometido con la institución. En la institución educativa siguen luchando para enfrentar este delicado problema.